hola qué tal buenos días cómo están todos feliz día feliz día frío no sé cómo esté la temperatura ya por casa pero aquí pues está bastante frío todavía entonces pues vamos a hacer una clase que nos active que nos renueve que nos haga sentir vivos que nos haga sentir en nuestro hogar hoy es una clase de jundalini yoga mi nombre es celia celia edo y me encanta encontrarlos en esta ventana de amor en esta ventana de oportunidad para poder entregarnos mutuamente gracias a todos los que estuvieron escribiendo por ahí ya les recomendé el libro a leer ya algunos lo compraron y vaya no es un libro para leer es un libro para tener es una consulta eterna yo tengo con él quizás 20 años un poquito más y todavía está en venta en línea así que es una joya pues bienvenidos muchas gracias gracias por conectarse gracias por darse este tiempo para estar con ustedes para estar en su hogar hoy vamos a tocar el tema hogar habitar en nuestro ser y vamos a tener una crilla para aliviar el estrés sabemos que el estrés pues se eleva nuestro cortisol y el cortisol hace en nuestro cuerpo una serie de cosas que no queremos que sucedan entonces pues bueno quizás muchos de ustedes ya tengan una vida más relajada y puedan realmente vivir en un ambiente con un cortisol menos elevado y también bueno pues elevar ese estado de alegría que se estimula aquí en nuestra glándula del timo así que bueno vamos a comenzar qué les parece pues busca un lugar cómodo siempre prepara tu ambiente yo hoy bueno ahora estamos haciéndolo por cuestiones de temperatura lo estoy haciendo en mi tapete tenemos en esta práctica la tradición de usar una salea que también bueno el adulto mayor también se le recomienda cuando pasa mucho tiempo en cama o sentado son estas piele citas de borreo nosotros hacemos nuestra práctica aquí en esta salida para aislar un poco nuestro campo magnético verdad de la tierra y hacer este campo y digamos que potenciarlo aquí arriba de nuestro tapete mágico pues busca ese lugar cómodo ya ya sea en tu silla o ya sea en en tu tapete en cualquier lado en tu sillón pero bueno mi recomendación ojalá pudieran hacerse en una saleíta especialmente en estos climas fríos pues es hermoso tener una saleíta no porque nos calienta nos tienen una temperatura óptima siempre pues bueno tu lugar como tu lugar íntimo especialmente el lugar que debe de estar más a gusto es el propio ese hogar en el que habitamos la palabra hogar es el lugar en el que vivimos es en donde tenemos un lazo de amor en donde nos sentimos seguros y confortables y para sentir esa seguridad y para sentirnos confortables debemos habitar un hogar o un cuerpo seguro un cuerpo sano y un cuerpo al cual amemos entonces hoy vamos a amarlo a través de bajar esos niveles de cortisol eliminando el estrés con una crilla mágica es una crilla muy poderosa que les recomiendo adentrarse muchísimo en el estado de meditación y de respiración mientras la vayamos haciendo por lo pronto vamos a comenzar habitando este espacio el externo pero también el interno como voy a habitar el espacio interno haciendo una primera respiración consciente para que conforme vayas haciendo esa respiración consciente vayas relajando todo tu cuerpo puedes exhalar por tu boca y hacer una inhalación muy suave muy lenta muy profunda llegando a cada rinconcito de tu cuerpo para preparar ese espacio el más sagrado que es el interno si mantienes tus ojos abiertos manténlos en un punto fijo en el suelo o en el monitor siente tu latido observa cómo te encuentras observa tu cuerpo observa si alguna parte de tu cuerpo aún sigue rígida o quizás temblorosa o quizás temblorosa débil en esta respiración consciente tú tienes el poder a través de tu imaginación o a través de tu intención generar ese beneficio generar ese beneficio enviándola a cualquier lugar que se sienta débil adolorido es tu medicina tu medicina de origen de nacimiento todos los impactos los recibimos a través de los impactos emocionales los impactos físicos también y la respiración es la que modula este estado así que tú tienes la capacidad de en este momento comenzar a modular y a sentir tu cuerpo respira bien frota tus manos sigue respirando frota recordando que estamos en el año 7 el año en donde nuestro campo áurico estará en su mayor expresión expande y contra tus manos para sentir este campo energético y poquito a poco ve encontrando tus manos hasta llevar tus pulgares al corazón inclina tu barbilla pon una intención o simplemente respira disfruta pero si reconoce ese hogar en el que habitas internamente reconocete inhala profundo 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 exhala relaja tus manos perdón y comienza con el calentamiento moviendo tu cabeza recuerda que sea suave el movimiento gira hacia cualquier lado inhala mientras vas atrás exhala cuando vas al frente rota respira adéntrate en ese hogar sin reclamos sin reproches sin culpas eres lo que eres respira inhala inhala toda la subida exhala la bajada deja caer el peso de tu cuerpo sobre esos huesitos los isquiones son los que sientes cuando te sientas suelta el peso del cuerpo con la exhalación hazlo suave y consciente sin prisa sin automatizarlo concientiza el estado de tus hombros de tus homóplatos de tus clavículas al bajar bien las barbillas al pecho último círculo completo quedas abajo exhalando recuerda que al exhalar metes el ombligo lo más que puedas inhalas expandiendo elevas exhalas vuelves a bajar pero vas a girar tu cabeza al lado contrario sigue relajando todo tu cuerpo relaja las piernas haz contacto con la tierra haz tus círculos completos hermoso conecta respira reconoce admira y agradece ese sistema que no se detiene en ningún momento aunque es tu hogar tu cuerpo millones y millones de actividades constantes suceden para que la magia de la vida esté sucediendo en este instante respira respira la vida último círculo completo bajando barbilla exhalar inhalando cuando llevas barbilla perdón nuca a la espalda y exhalas quedas abajo mete el ombligo mete el ombligo vacía inhala y sube ya conoces rotación de hombro una rotación consciente elévalo rótalo se encuentre en esos homóplatos mueve la clavícula completa respira pura nariz utiliza respira siente hábitalo concientízalo disfrútate saca todos esos dolorcitos esa mochilita pesada descarga todo ese peso aquí también estás estimulando el timo observa cómo se estimula en el movimiento la próxima clase la vamos a preparar para puro timo voy a hablar de él hoy estamos bajando niveles de cortisol elevando vibración a través de la concientización y habitando nuestro hogar con calidez con amor para volvernos esas personas hogar respira inhala elevando contrae contrae genitales mu lavanda eleva contrae diafragma costillas barbilla contrae entrecero y exhala eleva un hombro y el otro alternado baja ligeramente inclinando tu cabeza como si tus oídos tus orejas quisieran tocar a tus hombros alterna y masajea respira simplemente el estar generando una respiración consciente rítmica y constante nos lleva a disminuir esos niveles de cortisol nos lleva a disminuir el estrés en general en todo nuestro ser en todo nuestro hogar no queremos un hogar estresado un hogar trabajando a marchas forzadas respira recuerda siempre si necesitas exhalar por boca exhala uno más de cada lado inhalas al centro exhalas por boca nuevamente inhala profundo expande el vientre abre costillas corazón sin elevar hombros sin contraer cuello quijada entrecejo sostén contrae genitales eleva la energía por toda tu columna sostén 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 recoge como una aspiradora energética y física toda esa desarmonía y exhala como un cañón por boca lo hacemos una vez más abre expande contrae inhala un poquito más exhala por boca como cañón esa última pequeña exhalación es como el postre siempre siempre entra después de comer siempre hay un huequito para el postre esta segunda inhalación ir un poco más allá siempre es bienvenida y siempre trae un beneficio extra bueno lleva tus manos a tus tobillos comienza tus flexiones espinales recuerda que lo que se mueve hacia adelante y atrás es la rotación de tu peli el pecho se contrae y se expande los hombros por la naturaleza el movimiento también se están contrayendo y expandiendo inhala cuando estés arriba exhala cuando vas a respira respira contrae eleva contrae si estás sencilla puedes solamente tomar el centro de tu silla tus piernas extendidas haz contacto con la tierra si estás en tapete toma tus tobillos respira contrae expande la barbilla queda en el mismo nivel activa vértebra por vértebra activa todo tu cuerpo puedes hacerlo un poquito más rápido este es un calentamiento para tu columna respira respira inhala queda al centro contrae sostén inhala un poquito más exhala exhala por boca una vez más inhalo contrae inhala un poco más exhala por boca una última inhala contrae sutilmente sostén ahí lo más que puedas aguantar tu respiración pero ahora tu exhalación va a ser por la nariz suave lenta consciente primer bajón de estrés primer bajón de cortisol muy bien puedes sentirlo si realmente estás presente en ti en tu hogar se puede llegar a sentir un cosquilleo ligero mareo simplemente si abres tus ojos y observas alrededor todo puede estar más claro quizás puedes ver más bien manos en rodillas comienza tus molinos exhalando mientras vas al frente inhalando todo el tiempo que vas atrás disfruta tu danza para armonizar con la tierra masajea tus órganos masajea tu cadera tus ingles estimula activa ese músculo psoas el que quizás no hayas escuchado también dedicaremos una clase completa a ese músculo para reconocerlo inhala al centro exhala baja gira al lado contrario ya tenemos los temas para las siguientes dos clases timo y psoas quizás con el tiempecito que tengas ahí puedas ir estudiando un poquito leyendo empapándote para llegar a tu clase preparada inhalas al centro en esta última rotación quedas al centro inhalas profundo corrige la postura de tu columna respetando su curvatura natural mete ligeramente barbilla saca pecho relaja hombros contrae ligeramente y exhala y exhala lleva tus pulgares por detrás de los hombros y comienza tus rotaciones tus giros inhalando al lado exhalando al lado contrario si tienes si tienes la fuerza y puedes ve yendo cada vez más rápido más profunda en tu torsión inhalas al lado exhalas al lado contrario mantén la respiración consciente en el movimiento de tu vientre se expande y se contrae inhalas al centro sostén contrae contrae genitales eleva exhala y relaja este movimiento también es como exprimirte se siente clarísimo ¿no? entonces bueno hoy vamos a hacer una crilla para aliviar ese estrés para disminuir los niveles de cortisol y para sentir la vida la vida como un regalo que a veces la desperdiciamos con nuestros conflictos internos nos quejamos del mundo interno y del mundo externo nos quejamos de la tierra y nos quejamos del sistema pero si en nosotros está despertando la queja pues es la fuente muchas veces esa queja viene de esa desarmonía del estado de estrés evita evita ver más que las noticias suficientes necesarias para poder vivir consciente en un mundo y en un sistema pero no veas todo el tiempo noticias dedícate dedícate a regar plantas dedícate a hacer caminatas conscientes a observar el sol a observar las nubes a respirar para que desde el centro de tu hogar despiertes esa armonía y ese regalo de sentirte vivo y de sentir la vida convertirte en tu propio amigo convertirte en el amigo de los demás en el amigo de la tierra ok a través de este estado de conciencia vale vamos a aliviar el estrés con esta crilla ok los primeros tres minutos vas a no perdóname vamos a empezar por aquí vamos a hacer una serie de tres de cuatro movimientos voy a poner el tiempo necesitamos un cronómetro entonces vas a llevar tus manos sobre las rodillas en este primer movimiento segundo movimiento tercer movimiento cuarto movimiento entonces son cinco y cinco entonces terminas en donde empiezas es uno dos tres cuatro y cinco ya lo tienes vamos otra vez empiezo en rodillas voy al pecho abro fíjate cómo están abiertos mis codos están a la altura de mis costillas mis manos están viéndose paralelas abiertas a 60 grados regresan a postura de oración y de postura de oración vuelven a los muros o a las rodillas ahí comienzo nuevamente rodillas pecho abro a 60 grados fíjate cómo no quedan aquí quedan abiertas regresan al pecho y rodillas y ahí vamos a poner el cronómetro y nos vamos a quedar dos minutitos en esa serie de movimientos trata de cerrar tus ojos y llevar tus movimientos internamente una vez que ya los tengas puedes cerrar tus ojos ok para que primero te familiarices trata de no mentalizarlo y trata de respirar y de armonizar el movimiento y la armonía del movimiento con la respiración generando así el beneficio de ir reduciendo el nivel de estrés es una primera postura de esta crilla muy meditativa trata de eliminar cualquier pensamiento adéntrate en los movimientos y adéntrate en tu respiración bien comenzamos las primeras las voy a ir dictando para que puedas recordar comenzamos rodillas postura de oración manos abiertas a 60 grados postura de oración manos a rodillas rodillas oración brazos abiertos oración rodillas 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 y continuamos en silencio haciendo el movimiento adentrándonos adentrándonos en el silencio en la meditación en el movimiento rodillas 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 Gracias por ver el video Últimos segundos Último movimiento, termino en rodillas Inhalo profundo Y exhalo Bien, primeros dos minutos de esta crilla maravillosa Segundo movimiento Vas a llevar tus manos entrelazados Todos tus dedos, perdón, entrelazados A la altura del pecho Al centro del corazón Todos los dedos de las manos están juntas Los pulgares también se entrecruzan uno encima del otro Y vas a hacer que tus codos reboten en los costados de tu caja del tórax Golpeando tus costillas de manera fuerte y rápida Durante tres minutos Esto es todo lo que vamos a hacer, ok Y comenzamos Entre las pulgares Exhala cuando tus brazos golpeen tus costillas ¡Gracias! 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 Recuerda la intención de la práctica y no te pierdas No dejes que tus pensamientos se vayan Regresa a ti Regresa a ese hogar Regresa a generar la armonía desde la conciencia Elimina el estrés Disminuye ese cortisol Activa El sentir la vida Genera esa vitalidad Genera excelencia personal Un nuevo concepto De ti Del hogar que habitas Sigue golpeando con fuerza tus costillas Cuando golpea el sal Último minuto Más que aplauso Es pegar en tus costillas Observa el estímulo De el timo Últimos 30 segundos Aguántale Aunque estés cansada Súperalo Cuatro Tres Dos Uno Y descansa Lleva tus manos sobre las rodillas Respira Respira Sala por tu boca Como si fueras un globito Queriendo sacar poca Poco aire Descarga el peso del cuerpo Y observa lo que este movimiento generó Respira Siente Casi puedes volar Bien Siguiente postura de esta misma crilla Para aliviar el estrés Elemental Vas a abrir tus manos Con toda tu fuerza Extendiendo tus deditos hacia los lados Tus manos bien abiertas Y vas a llevar por delante de tu cara Alternando una mano adelante y otra atrás Con respiración poderosa Recuerda La respiración se va a ir poniendo cada vez más poderosa y activa Si tienes presión alta ocular Presión alta o estás en tu luna Que no sabemos cuántas mujeres jóvenes hagan esta crilla En línea o en YouTube Evita la respiración poderosa ¿Vale? Se va a tornar la respiración tan poderosa como tu movimiento Y recuerda que el movimiento de la respiración siempre está unido al movimiento de tu viento Entonces inhalo, expando No se trata de hacer un bombeo en esta ocasión Pero se genera automáticamente con la respiración si la haces profunda y consciente Entonces vamos a hacer también dos minutos y medio ahora de este Comienza Que se abra Que se abra en tus manos Que pasen al frente de tu cara Puedes tener ojos abiertos Observar la postura Observar lo que genera el movimiento Si mantienes tu mirada Fija hacia tus manos Respirando Consciente Trata de abrir a 60 grados No te quedes a la mitad Respira Y si quieres también puedes tener tus ojos cerrados Es opcional Pero respira Respira lo profundo Continúa Vamos por el último minuto Respira lo profundo Respira lo profundo Extiende bien cada uno de tus deditos Y observa Observa cómo se genera esa palanca energética Para liberar a través de tus manos Todo el estrés Todo el cortisol Respira Respira Últimos 30 segundos Suelta el peso del cuerpo Corrige la postura de tu columna Una ligera cerradura con tu barbilla metida Respira Tu respiración consciente Últimos 5 segunditos Aguanta Respira Trasciende el dolor Inhala Extiende Extiende cada dedito Puedes llegar a sentir que tiemblas Exhala Relaja Manos hacia arriba Descansa Los dorsos de tus manos Sobre rodillas Respira Respira Observa los beneficios que puedes estar sintiendo en tu cuerpo Observa la calma que se genera Ese pequeño cosquilleo de alegría de tu cuerpo De sentirse vivo De sentirse activo De sentirse escuchado Ok Siguiente postura Vas a golpear Como si fueran tambores Vas a arquear ligeramente tu columna No queda recta Queda ligeramente arqueada Y vas a comenzar a golpear Recuerda que si estás sencilla Puedes golpear tus piernas Ok Si estás sencilla así O si estás sencilla así Puedes golpear tus sillas Si estás en tapete Y quieres estirar tus piernas También se vale Si no La postura indicada para esta grilla Pues es en postura fácil Puedes descansar tus piernas Sacudirlas Golpearlas Y regresar a la postura fácil Para continuar con la clina Entonces comienza a golpear Como si tuvieras un tambor Arquea tu columna Y golpea Comienza Comienza Respira Siente como se liberan Hombros Manos Bras Adéntrate En tu hogar Respira Y siente tu cuerpo Como está internamente No te vayas No te vayas a ningún otro lado Con tus pensamientos No generes juicio No generes culpa Solo disfruta el momento Recuerda que la vida es un regalo Solo debes sentirla Y no desperdiciarla Con conflictos Con pensamientos Con quejas Disfruta Y respira Y agradece Ese bello Hogar Que no se detiene Jamás Para mantenerte Vivo Golpea Golpea Con fuerza Respira Respira Golpea 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 Treinta segunditos más Sigue golpeando Si tienes mucha furia Golpea con fuerza Es tu oportunidad Bien Vimos Cuarenta Diez segundos Golpea 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 Cinco segundos Golpea 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 Y Dente Manos arriba De rodillas Respira Cierra tus ojos Siéntelo Respira Respira Inhala profundo Exhala Los siguientes minutitos Vas a mover tu cuerpo Con tus brazos arriba Moviendo desde la cintura Hombros Cuello Cabeza Puedes bailarlo Como tú quieras Muévete Muévete Deja tus brazos arriba Mueve cintura Disfruta Disfruta tu baile Tu danza En armonía En tu hogar En armonía En tu vida Despertando Resintiendo Esa vitalidad Esa excelencia personal Ese nuevo ser Mueve cintura Hombros Puedes mover tus brazos Como tú Cucu Hacia abajo Hacia el frente Hacia los lados Vágana Despierta A esa Y a ese Bailarín Contemporáneo Disfruta La danza De tu momento Inhala Exhala Baja Lleva tus manos Sobre el centro Del corazón La izquierda Va sobre tu mano Derecha Y van paralelas Al suelo Siente el latido De tu corazón Cierra tus ojos Descansa tus brazos Descansa tus codos Y respira Largo Profundo Y consciente En silencio Busca El estado De gratitud Más elevado Para tu momento Para tu hogar Para tu vida Respira Relaja todo el peso De tu cuerpo Respira largo Profundo Y mantente ahí Unos segunditos En silencio Inhala Profundo Inhala Profundo Inhala Profundo Inhala Profundo Profundo Inhala 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 Lleva tus manos Sobre tus rodillas Inhala Relaja todo el peso De tu cuerpo Inhala Si tienes un respaldo Relaja tu cabeza Hacia atrás Si estás en un tapete Puedes recostarte Inhala Y terminar así Tu práctica Con unos minutos Relajándote Profundamente Soltando el peso De los pies Las piernas Los brazos El pecho La barbilla El entrecejo Suelta el peso De tu lengua Y recuerda Bajar el nivel De estrés De tu vida Disfrutar Tu hogar Y volverte Una persona Hogar Una persona Hogar Es aquella Que siempre Podemos Regresar A la que siempre Podemos regresar Es un lugar En el mundo Donde no pasa el tiempo Y siempre Se sentirá Como estar en casa Son calidez Son compañía Son sabiduría Son amistad Y son familia Incondicional Ese es el significado De una persona Hogar Pues gracias Sigan descansando Sigan reposando Si están en su Relacación profunda Nos vemos Dentro de 15 días Espero que Les haya gustado La clase Cerramos Los que estemos Sentaditos Cerramos Con una postura De oración Inhalando profundo Exhalando Inclinando La barbilla Y nos volvemos A encontrar Pronto Gracias a todos Que pasen Un lindo Fin de semana En armonía En amor Mi nombre Es Celia Gracias Por tal Por esta Ventana Hermosa Hasta pronto Que estén Muy bien Gracias Gracias